Hola y bienvenidos a otro vídeo de matefácil, en este vídeo vamos a calcular la ecuación vectorial de la recta que pasa por el punto 2, 2, menos 1 y que tiene la dirección del vector 2, menos 1, 4, además de esto vamos a hablar también acerca de las ecuaciones paramétricas y simétricas de una recta en el espacio tridimensional, vamos a empezar encontrando la ecuación vectorial que nos pide aquí el problema y para eso vamos a utilizar la fórmula que dedujimos en un vídeo anterior, ya en un vídeo anterior expliqué cómo es que se calcula la ecuación vectorial de una recta en el espacio de tres dimensiones, si no han visto ese vídeo los invito a que lo vean, básicamente esta de aquí es la fórmula donde p es el vector de posición de un punto que se encuentre sobre la recta, en este caso el punto que se encuentra sobre la recta es este de aquí 2, 2, menos 1 que vamos a interpretar como un vector, así que vamos a llamarle vector p y v es un vector que se encuentre en la dirección de la recta, en este caso nos dice que la recta tiene la dirección del vector 2, menos 1, 4, así que este va a ser v entonces simplemente usamos esta fórmula, sustituimos p y v y obtenemos entonces la ecuación vectorial de la recta que es esta de aquí, en esta ecuación de la recta la t es simplemente una variable es la que va adquiriendo diferentes valores y para cada número real que adquiere nos da las coordenadas de un punto sobre la recta y ese punto bueno pues en general lo llamamos r, entonces esta de aquí es la ecuación vectorial de la recta, hay otras ecuaciones de la recta en el espacio tridimensional que son muy interesantes y que vamos a ver a continuación vamos a calcular primero las que se llaman ecuaciones paramétricas de la recta, para esto en lugar de escribir r vamos a escribir sus componentes que van a ser pues variables x, y, z hay que entender aquí que la r es el vector de posición de un punto cualquiera sobre la recta la recta tiene una infinidad de puntos así que si tomamos un punto cualquiera sus componentes las tenemos que representar como variables por eso ponemos aquí x, y, y, z entonces ahora vamos a hacer las operaciones que aparecen aquí del lado derecho la t es un escalar es un número real entonces empezamos multiplicando este vector de aquí por t recordemos que para multiplicar un vector por un escalar simplemente cada componente del vector se multiplica por el escalar así que multiplicamos y queda 2 por t 2t menos 1 por t menos t y 4 por t 4t ahora tenemos aquí una suma de vectores la suma de vectores se realiza componente a componente así que sumamos 2 más 2t y esa es la primer componente del vector luego 2 menos t es la segunda componente del vector y luego menos 1 más 4t es la tercer componente del vector ahora tenemos aquí una igualdad entre vectores tenemos el vector x y z que es igual a este vector de aquí entonces una igualdad entre vectores se cumple solamente si las componentes correspondientes son iguales así que la x tiene que ser igual a 2 más 2t y tiene que ser igual a 2 menos t y z tiene que ser igual a menos 1 más 4t entonces ahora tenemos aquí un conjunto de tres ecuaciones con las variables x y y z y fíjense que estas tres variables dependen de una variable en común que es la t a esa variable en común se le llama parámetro y a este conjunto de ecuaciones se le conoce como ecuaciones paramétricas de la recta bueno hay otras ecuaciones de la recta que podemos obtener a partir de estas tres si nosotros despejamos t de la primera ecuación bueno primero este 2 que está sumando lo pasamos restando nos queda x menos 2 igual a 2t ahora el 2 que está multiplicando pasa dividiendo nos queda que x menos 2 sobre 2 es igual a la t si volteamos la ecuación lo escribimos como t igual a x menos 2 sobre 2 ahora despejamos t de la segunda ecuación y obtenemos que t es igual a y menos 2 sobre menos 1 bueno aquí podríamos hacer esta división pero voy a dejarla de esta forma en un momento voy a explicar por qué bueno y ahora despejamos t de la tercera ecuación y entonces tenemos que t es igual a z más 1 sobre 4 entonces fíjense que tenemos tres expresiones para el mismo parámetro t esto es sólo posible si esta expresión es igual a esta de aquí y es igual a esta de aquí si igualamos esas tres cosas nos queda esto de aquí entonces esta expresión debe interpretarse como tres igualdades estamos diciendo que esta fracción es igual a esta también esta fracción es igual a esta de aquí y estas dos fracciones también son iguales entonces en realidad es como si hubiera tres ecuaciones expresadas en una sola línea a este conjunto de ecuaciones se le conoce como ecuaciones simétricas de la recta ahora fíjense aquí que los denominadores de las fracciones son las componentes del vector de dirección 2 menos 1 y 4 y que los números que acompañan aquí arriba a x y y z son las coordenadas del punto que sabemos que se encuentra sobre la recta pero con signo contrario o sea el 2 lo ponemos como menos 2 aquí junto a la x este otro 2 como menos 2 aquí junto a la y y este menos 1 lo ponemos como más 1 aquí junto a la z de esa forma podríamos obtener las ecuaciones simétricas directamente sin necesidad de tener que hacer todo este procedimiento más adelante vamos a ver cuál es la utilidad tanto de las ecuaciones paramétricas como de las ecuaciones simétricas de la recta ahora vamos a ver qué podemos hacer con la ecuación vectorial de la recta para qué sirve bueno como les mencionaba hace un momento la r es el vector de posición de un punto cualquiera sobre la recta y con esta expresión podemos obtener puntos sobre la recta para cada valor que nosotros le demos a t entonces por ejemplo si nosotros hacemos que t sea igual a 2 al sustituir aquí nos quedaría que r es igual a 2 2 menos 1 más 2 que multiplica a 2 menos 1 4 si hacemos todas estas operaciones primero multiplicamos aquí este vector por 2 se multiplica cada componente por 2 entonces queda 4 menos 2 y menos 8 ahora hacemos la suma de vectores 2 más 4 queda 6 2 menos 2 queda 0 y menos 1 menos 8 queda menos 9 entonces obtenemos que r es 6, 0, menos 9 es decir hemos obtenido las coordenadas de otro punto sobre la recta hasta este momento solamente conocíamos este punto el 2, 2, menos 1 ahora encontramos otro punto y si nosotros sustituimos cualquier otro valor de t podemos obtener otro punto sobre la recta por ejemplo si t es igual a 3 pues repitiendo el mismo procedimiento ahora sustituimos aquí en lugar de t el 3 vamos haciendo las operaciones y obtenemos finalmente que r es 8 menos 1 menos 13 o sea este es otro punto sobre la recta bueno esto nos va a resultar útil en problemas más complicados que tienen que ver con rectas y que veremos un poquito más adelante también podemos encontrar otros vectores que se encuentran en la misma dirección de la recta fíjense que aquí el vector que teníamos era el 2 menos 1 4 que es el vector que nos dice la dirección de la recta pero ese vector no es único de hecho hay una infinidad de vectores que se encuentran en la misma dirección de la recta pero todos esos vectores tienen algo en común todos esos vectores como se encuentran en la misma recta son vectores paralelos entre sí eso ya lo vimos en un vídeo anterior donde hablamos de vectores paralelos todos los vectores paralelos cumplen la condición de que se encuentran sobre la misma recta entonces por ejemplo si nosotros calculamos un vector paralelo al 2 menos 1 4 obtenemos otro vector que va a tener la misma dirección de la recta entonces por ejemplo para calcular otro vector en la dirección de la misma recta bastará con multiplicar nuestro vector 2 menos 1 4 por algún escalar cualquiera recuerden que al multiplicar un vector por un escalar lo que obtenemos es otro vector que es paralelo al vector original entonces por ejemplo el vector u que resulta de multiplicar 3 por el vector v que es este de aquí si multiplicamos por 3 pues nos queda 6 menos 3 y 12 cada componente simplemente se multiplica por 3 y nos queda esto de aquí entonces este vector es otro vector que tiene la dirección de la misma recta que habíamos obtenido aquí anteriormente por lo que la ecuación de la recta la podemos expresar de otra manera si utilizamos por ejemplo este vector en lugar del vector v podemos expresar también la ecuación vectorial de la recta de esta forma fíjense que estamos utilizando el mismo punto p que es 2 2 menos 1 pero ahora en el vector de dirección estamos colocando este vector 6 menos 3 12 esta ecuación aunque parezca diferente a la que habíamos obtenido hace un momento en realidad es la misma ecuación en cierto sentido describe la misma curva en el en el espacio de tres dimensiones o sea describe la misma recta entonces todos los puntos que obtenemos con esta ecuación los podemos obtener con esta ecuación de aquí y viceversa por eso las dos ecuaciones son equivalentes ahora si por ejemplo en lugar de utilizar el punto p utilizamos uno de los puntos que obtuvimos hace un momento por ejemplo el punto 6,0,9 que podemos llamar punto q si utilizamos este punto en lugar de p podemos obtener esta otra ecuación de la recta aquí estamos colocando ese punto y estamos colocando el vector v que era 2 menos 1 4 y esta es otra ecuación vectorial de la recta pero equivalente a estas dos ecuaciones de aquí e incluso podríamos poner este punto q y el vector u y seguiría siendo una ecuación de la recta equivalente a estas de aquí entonces como pueden ver hay una infinidad de ecuaciones vectoriales de la recta todas ellas equivalentes entre sí más adelante veremos ejercicios en los cuales tendremos que determinar si dos ecuaciones de la recta por ejemplo esta y esta de aquí son equivalentes o no bueno eso ya lo veremos más adelante ahora los invito a que ustedes intenten resolver este ejercicio que con lo que hemos visto hasta este momento en el curso ya deberían poder hacerlo nos pide encontrar las ecuaciones vectorial paramétricas general y ordinaria de la recta que pasa por el punto p con coordenadas 1, menos 2 y q con coordenadas 3, 4 como pueden ver son puntos de dos coordenadas así que es una recta en el plano cartesiano por lo que tiene sentido también preguntarnos cuál es la pendiente de esta recta y cuáles son sus intersecciones con los ejes x y y bueno una sugerencia fíjense que en este caso nos están dando un punto bueno nos están dando dos puntos sobre la recta nosotros necesitamos solamente un punto podemos tomar por ejemplo este punto p pero para encontrar la ecuación vectorial necesitamos también un vector en la dirección de la recta y ese vector no nos lo está dando el problema nos está dando solamente dos puntos nosotros podemos obtener ese vector calculando el vector que une p y q si unimos p y q obtenemos un vector que se va a encontrar sobre la recta así que va a tener la dirección de la recta y ya podrán utilizar la fórmula que hemos estado viendo en este vídeo y en el anterior a partir de ahí pueden obtener fácilmente las ecuaciones paramétricas general y ordinaria como ya vimos en el vídeo anterior y a partir de la ecuación ordinaria por ejemplo pueden encontrar la pendiente encontrar las intersecciones con los ejes también lo pueden hacer a partir de la ecuación ordinaria aunque les mostraré en el siguiente vídeo cómo hacerlo a partir de las ecuaciones paramétricas bueno los invito a que intenten a resolver este problema y a que miren el siguiente vídeo y si les gustó este vídeo apóyenme regalándome un like suscríbanse a mi canal y compartan mis vídeos y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios